no recuerdo cómo llegó a mis manos super metro y no recuerdo si lo vi en revistas y me interesó si me lo prestaron, si lo alquilé, si lo compré por probar, no recuerdo cómo, pero sí que recuerdo que me fascinó ese inicio tan atmosférico, esos científicos muertos en la pantalla del título, entrar en una base que no sabes qué ha ocurrido, solitaria y fría, y ese enemigo, ese zoom que tenía, que era enorme, luego escapar de esta autodestrucción de la base, rollo como Aliens el regreso, te vas a la nave, vas a un planeta, estás, está lloviendo, estás a solas, no tienes nada, vas explorando poquito a poquito a ver qué ocurre, absolutamente nada, nada, nada de diálogos, nada de pistas, y poco a poco, con tu propia habilidad, vas descubriendo cómo avanzar, cómo mejorar, cómo arreglar, o sea, me volvió loco, los rayos X, recuerdo que los rayos X, para ver qué bloques podía atravesar o no, eran rayos, pero cómo hacen esto, cómo pueden cortar gráficamente, gráficamente, que es una chorrada de día, pero en aquel momento a mí, a mí, me perturbó mucho, recuerdo muchísimo que me perturbaba mucho eso, y que como poco a poco, pues ibas mejorando, y haciendo de mejor, y cómo ibas explorando, y ibas descubriendo, pues ese enorme planeta, me fascinaba también el cómo lo habían hecho para que no te podías quedar encerrado, y cómo saber cómo ir a otros, una locura, una locura también a nivel gráfico, a nivel sonoro, tenía también multitud de secretos, no sé, un juegazo, juegazo, que para mí fue, pues mi entrada al mundo Metroid, que desconocía por completo, y que me enganchó, me enganchó, y que desde entonces respeto muchísimo a la saga, a pesar de que, creo que la propia Nintendo no la respeta demasiado, pero que, que se merece todo mi respeto, y que cada vez que se anuncia un Metroid nuevo, serio, es decir, metido de RM, ni lo he probado todavía, porque no me llamó la atención, pero cuando veo un Metroid de la propia Nintendo, o un Metroid en la que Nintendo ha estado muy encima, rollo Metroid Prime, lo pillo con muchas ganas, porque realmente es una saga que, que me explotó la cabeza, a principios de los 90, en Super Nintendo, y a la que respeto muchísimo, porque tiene muy pocos juegos, al menos los oficiales, pero los que tiene, son prácticamente todos sobresalientes. En la locura de juegos de baile, bueno, tener en casa una alfombra era difícil, pero había cosas raras, ¿no? cosas interesantes, cosas diferentes, y este Basta Groove, bueno, para mí siempre ha sido Basta Move, porque lo conocí por el nombre japonés, y como no me gusta que Puzzle Bobble se llame Basta Move, pero se llama Puzzle Bobble, pues a este Basta Groove yo le llamo Basta Move, pero bueno, todos sabemos que hablamos del juego de baile, que además, con estética muy loca, con un aspecto muy japonés, con unas músicas muy marchosas, muy divertido, muy interesante, y no sé, a mí me gustó muchísimo, me enganchó mucho, le di bastante, y sí que reconozco, a lo mejor, como juego de baile, jugar con un pad no es gran cosa, pero me gustaba, que era muy fan, además, de Hirokun, no sé por qué, pero me hacía mucha gracia el personaje, y le tengo cariño, le tengo cariño, pues eso, por los juegos de baile, de los pocos juegos de baile que con un pad encontraba interesantes, no fue el único, pero probablemente fue el primero. He dicho en algún otro programa que hasta que los juegos no empezaron a ser muy buenos, o muy especializados, mejor dicho sería la palabra, jugábamos a todo, y este Mitchell Football Master no era ninguna excepción, Mitchell Football Master era un título que venía en dos cargas, una de especie de minijuegos, que era entrenamiento, no servía para nada, para el juego normal, pero tenías el juego normal, que podías jugar a dobles, había un torneo, bueno, de hecho podías jugar hasta ocho personas en un torneo, era muy interesante, y sobre todo tenía un detalle que me volvía muy loco, que era si llevabas al jugador hasta el poste de la portería, y lo avanzabas, se quedaba noqueado y caía al suelo, y era una tontería que no servía para nada, pero a mí me volvía muy loco, a mí me fascinaba poner ese detallito, o es el recuerdo que tengo, porque lo he intentado imitar y no consigo reproducirlo, pero tengo el recuerdo de niño de haberlo hecho, pero a patadas, muchísimo, que es el típico juego, una vez que conoces los trucos, lo que pasa en los juegos de fútbol, que si sabes el sitio donde disparar, entran todos los goles, pero, que me gustó, que me gustó mucho, que juego muchísimo, también porque tengo un hermano, y vivíamos juntos, y obviamente, pues, es uno de esos juegos que juegas a dobles, y que tengo cariño, sobre todo también por esa primera carga de entrenamiento, que en el fondo eran minijuegos, pero minijuegos interesantes, es un concepto que quizá, bueno, no te voy a decir que se ha parecido hoy, porque los Fifas tienen este tipo de minijuegos, pero no sé, aquello era un poquito más arcade, aquello ibas como a competir por puntos, y esto se lo toman más en serio, quizá es lo que hizo que abandonaran los juegos de fútbol, que dejaron de ser algo divertido, algo arcade, algo rápido y frenético, a pasar algo serio y profesional y simulación, que para alguien que, como a mí, no le gusta el fútbol, pues le aburre. El Left 4 Dead, como le llamamos, o el Left 4 Dead, el primero, el juego que... casi diría que redefinió lo que sería la acción cooperativa, porque... creo que fue un gran impulso a todos estos juegos con modos Horda y demás, bueno, Gear Software, no sé si es anterior a este Left 4 Dead, pero... pero fue uno de los que ayudó a esa idea de... no estáis aquí para competir entre vosotros, estáis aquí para colaborar, y si pensáis que, al igual que en otros juegos, os podéis ir por vuestra cuenta y ganar muchos puntos y que le den por culo al resto del equipo, aquí no, aquí, a la que te alejes, vas a morir, porque no vas a poder con todos, así que, quédate cerca de tus compañeros y ayúdales. Y además lo hacía de una manera magistral, porque... no necesitabas chatear con ellos para saber qué necesitaban, no necesitabas ningún tipo de señas raras para saber qué tipo de ayudas tenías que hacer, como muchas veces las situaciones se repetían, más o menos todos, si habíais jugado tres o cuatro veces en el escenario, ya más o menos os preparabais para que en un momento dado, pues, oye, aquí vamos a hacer el ruido, prepararos, a poner las trampas, más o menos veías lo que hacían tus compañeros, y ya sabías esperar para no darle al botón hasta el momento exacto... Era un juego que ayudó muchísimo a empujar todo el tema cooperativo online en los videojuegos, y que además, pues, también jugué muchísimo con gente de Game Over. Fue un momento que coincidió en un momento dado que se me murió el router y quedé abandonado del grupo, pero durante muchísimo tiempo le estuve dando con este juego a los compañeros. Incluso en solitario era divertido, pero, bueno, obviamente no es lo mismo. Jugar con gente es mucho más entretenido, incluso consiguió eso, que jugando con desconocidos, sin hablaros, pero la experiencia fuera interesante, al menos mi experiencia en consola, no sé si empecé a habrán cabrones que van por ahí a su puta bola, pero The For Dead lo viví mucho, lo recuerdo muy divertido, y lo tengo cariño precisamente por eso, por ser un cooperativo en el que realmente sientes que estás cooperando con los demás y que si no lo haces, no les estás punteando a ellos, te estás punteando a ti mismo porque vas a morir solo. Ya he dicho muchas veces que los juegos de lucha uno contra uno no me llamaban nada la atención, pero hubo uno que sí lo hizo, porque era mucho más frenético y tenía una música que me parecía muy loca, y es un juego que hablaremos en otro episodio. Ese juego fue TOSIMBEL. Y hubo una evolución de SEGA que fue Virtualon, y Virtualon también era uno de esos títulos que se sentía muy loco, muy de, ah, pues me lanzas un ataque y yo me desplazo a un lado y me lanzo hacia ti y retrocedo para ocultarme, para protegerme. Un juego que me encantaba por eso, porque era como vivieron en un anime. Yo no soy fan de los robots gigantes, pero era como estar en un anime en los 90. No estamos hablando de la Plinor, de la Dreamcast, no estamos hablando de la Saturn. Y además con una música absolutamente frenetia, que te metía muchísimo en la acción, esa especie de, no sé qué pasó en los 90 en Japón, pero se volvieron muy locos al convertir el rock y la música electrónica en algo muy japonés, algo que cuando tú lo escuchabas decías, esto no se ha hecho en otro país que no sea Japón, o no se ha hecho para otro país que no sea Japón, porque ahí tenemos el Eurobeat, que algún día habría que hablar, pero que yo cuando escucho Eurobeat pienso en Japón y no es japonés. Pues lo mismo pasa aquí con este juego. La música, los colores, el ritmo, la acción, la locura, el sentirme dentro de un anime, pues me encantaba. Y era, a pesar de que no he sido fan de la saga Virtualon, ni he jugado a juegos posteriores, este Virtualon de Saturn lo fue en su día y me encantó. Y me encantó muchísimo por este frenetismo que tenía alejado de esos juegos serios de uno contra uno. Si no, 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 aquí corre, salta, tírate a un lado, esquiva, haz cosas espectaculares, pásatelo muy bien. No, no seas serio, no seas... No, a lo loco y disfruta de ello. Este título, como muchísimos otros, lo que serían los títulos sencillos de Konami, lo tuve pirata, lo tuve pirata y lo voy a ocultar, pero lo tuve pirata y me encantaba, me encantaba muchísimo. No sé por qué, porque es sencillote, pero esa visión desde arriba que tiene, este concepto sencillo, este... Ah, si chocaba o si tocaba un desto de aceite, el coche empieza a derrapar, pero puedes controlarlo moviendo el volante hacia la otra dirección. Pero claro, dices, si lo muevo hacia allí, me puedo salir de la carretera y estrellarme. Bueno, no sé, era un juego muy divertido, al que le tengo muchísimo cariño y difícil de narices, aunque también es lo que tienen los juegos cortos, que son difíciles de narices. Y que me gusta mucho, y que me sorprendió muchísimo encontrar que tenía una secuela 3D recreativa en los 90, que no tengo apenas recuerdo porque no la toqué, pero me gustaría que volviera. De hecho, incluso recuerdo un remake de un fan que me volvió muy loco porque habían rehecho las músicas y le habían puesto música de fondo y habían rehecho un poquito los gráficos, pero tenía todo ese espíritu del Road Fighter original. Por eso es un juego de esos que he dicho muchas veces, juegos de Konami muy sencillos, pero que te alegraban. Te ponían una sonrisa en la cara y cuando dejabas de jugar estabas de mucho mejor humor, de muy buen humor, de mucho más alegre que antes de haberlo comenzado. A Need for Speed lo conocí en sus inicios de los 90 e incluso conocí pues lo que era su... realmente el juego al que querían batir, creo. O al menos era como el grande, que era el test drive. Y Need for Speed, pues eso, recuerdo esos primeros Need for Speed súper sencillitos y demás. Y en un momento dado, se les va la olla y hacen este Need for Speed underground con unos gráficos que jamás había visto. Con un ritmo y un estilo de carrera callejera que jamás había visto. Con unas pinturas que yo en aquel momento flipaba que se pudiera hacer gráficamente eso, que cambiaban de color según les daba la luz y eran plan... ¿Pero qué me estás contando? Que la luz... Que el coche cambia de pintura si lo giro o si no lo giro o si no lo giro que si está lloviendo las luces se reflejan en la carretera que eso era algo que tampoco había visto. Que tenía una música muy, muy, muy sugerente que te metía muchísimo en ese estilo de carrera callejera nocturna ilegal. Fue como una especie de estas renovaciones que hace el género de carreras de vez en cuando. Que me encantó. Yo loquísimo. Me enganchó muchísimo. Empecé. Que aquí esto lo tenía que jugar en el ordenador de mi hermano. Yo lo reconozco que en aquel momento mi hermano tenía un ordenador con una gráfica para jugar el Far Cry 1 y podíamos jugar a este Underground y era una locura. Luego me lo pillé en Play 2 en Japón y... Una lucha. No me gustó nada y seguí jugando en PC. Además era una época en la que los juegos de PC no eran buenos. Ya os lo digo. Fue raro que un juego de PC que tenía que ser una consola en allá por principios de los 2000 y les preferiría jugar a la versión de PC. Pero que me encantó. Era un juego que... Fue uno junto con la saga Burnout que hizo que me enganchara del todo a este tipo de carreras. Carreras ilegales o carreras pues de coches ahí de... No sé. Fue como un impulso a los arcades de carreras no serios. Los arcades de conducción más rollo como las recreativas de los 90 de no te lo tomes en serio. Solo hay dos tipos de carretera. La recta y el derrape. Y me encantó. Me encantó y creo que no solo... No creo que no fui el único. Creo que... Que muchísima gente nos enganchamos ya del todo. Realmente dijimos los nifones que nos gustan a través de este nifones que nos gustan. Anderrao. Ese título que quieres para esos 5 minutos para hacer tiempo para lo que sea ese es Beat Hazard con el DLC Ultra. Que yo siempre pensaba que venían juntos. No sé cómo es que lo compré entero pero ponerte música J-pop o punk rock ponértelo al máximo de... 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 beat al máximo de intensidad y volvértelo con el ritmo con la música con el Twin Stick con los enemigos que van creando. Es un juego que las fases se generan en función de la música que les cargas. No es que vayan al ritmo de la música pero la música determina pues qué enemigos te van a salir en qué orden qué jefes y a medida que consigues power-ups para subir tanto el volumen como la potencia entras en el modo Beat Hazard que entonces todo brilla más y encima te aparecen más enemigos en pantalla y se cayó el desfase total. Si tenéis epilepsia y demás pues no lo juguéis porque es una locura lo que se ve en pantalla o bueno podéis reducirlo se puede reducirlo al 50% es mucho más pálido y demás pero en mi caso que no tengo ningún problema yo lo pongo al máximo de intensidad porque es absolutamente sinestésico vamos es un como como jugar al Red bueno el Red tiene más sinestésia en el sentido de que las fases sí que están pensadas para el ritmo de la música aquí no porque es procedural pero pero maravilloso es un juego que tengo un cariño especial me encanta lo adoro y que recomiendo que si queréis el típico además lo ponen muchas veces de oferta lo podéis conseguir barato todo así que si queréis disfrutar de un juegazo un matarratos que le llamo yo esos juegos que juegas pues cuando tienes esos 20 minutos que no quieres empezar nada serio nada grande o tienes que pasar el rato o quieres desconectar por completo antes de hacer otra cosa Big Hazard Ultra es el título que creo que cumple todas esas funciones Konami juegos sencillos que te alegraban con música súper contenta con gráficos súper cucos ese es Peoples Peoples juegazo que también tuve pirata que pensaba que me había pasado porque había llegado al Poz tienes que ir a un Poz a recoger agua y luego tienes que volver hacia atrás y encima pues tienes caminos cada vez que hayas al final de una fase por lo tanto el camino nunca es el mismo siempre vas puedes siempre ir variando el camino y que sea diferente al final resulta que había que hacer 5 viajes yo nunca los hice obviamente eso era muy difícil pero me encantaba es un juego que tanto mi hermano como yo le dimos muchísimas horas es un juego súper sencillito pero que ibas consiguiendo estos power ups para poder superar estos problemas que tienen las fases de quedarte encerrado etcétera etcétera y que pues tenías que ir aprendiendo qué hacía cada enemigo qué rutina tiene cómo superarlo mejor y también luchar por puntos un juego muy sencillo una vuelta de tuerca a los que son los matamarcianos porque realmente es un matamarcianos en el que te limitan los carriles donde puedes moverte pero muy divertido así que si no conocéis este Peoples echadle un ojo porque es una de esas rarezas de Konami que los MSXeros conocemos porque nos gustaba mucho pero pero qué ha pasado así como se recuerda más por ejemplo Magical Trick que es un juego que no lo tuve nunca de niño y que no lo jugué hasta que no fui bastante adulto y veía que todo el mundo hablaba de este juego así que echadle un ojo a Pipos porque merece mucho la pena ¿Cómo le puedo tener cariño a un juego que jamás salió porque me volvía loco esa estética punk rock esa esa locura de arena en la que jugabas contra otros aviones claro nunca salió al mercado nunca pudimos probar el modo online pero hubiese sido hubiese sido un bueno no sé si hubiese sido un exitazo porque estaba ya al final de la vida comercial de Dreamcast y probablemente eso lo hubiese lastrado pero pero era un juego una idea maravillosa en un momento en el que no había el Call of Duty Online que creo recordar que el primer Halo pues la gente lo iba a jugar en Red y de repente tienes este juego en Dreamcast con unos graficazos muy buenos con un estilo súper 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 dinámico además en altura y demás tres dimensiones con jugando online con jugadores de todo el mundo tenías hasta chat de voz bueno querían que tuviera chat de voz ¿por qué nadie ha copiado esta idea? ¿por qué nadie la ha copiado? este juego hoy día triunfaría este juego hoy día sería la hostia y lo quitaron bueno dijeron por el 11S pero no estoy todo seguro porque tan solo tendrían que quitar una de las fases que ocurrieron en la ciudad y ya está no sé me parece muy triste que no disfrutásemos de este Propel en Arena un juegazo que ni tan siquiera ha sido plagiado por el amor de Dios developers del mundo copiad este juego hacer una arena online que hoy día debe ser increíble vamos es que no tiene sentido que nos podamos jugar a esto hoy día ¿has jugado alguno de estos títulos o te ha recordado alguno que jugabas de niño? deja en los comentarios tus recuerdos tu nostalgia y hablemos entre todos de esos títulos que tanto nos gustaban 差不多 ahhh un glue y hablemos entreést